¿Qué va bueno? Ahora sí ¿Miguelo? ¡Miguelo! 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 ¿Calabras? Bueno, yo no me llamo Miguelo, me llamo Jorgen Christian no se llama Christian, se llama DJ Angus Mi Rocker no se llama Roger, se llama... Raja Ox Pues también Raja, Rojito y Shishinomani ¡Ojo a los juegos de Nintendo partido! Yo he tenido que terminar esperanza, un corazón, un destino, un camino Jugar Super Mario Kart En Raja Ox Pero Rojito me ha destruido el destino, el corazón y el histamino Y ahora estoy completamente destrozado Y ha jugado un juego que no conozco, y Christian está sentado arriba de la pantalla en el computador ¿La persona va a Luka? Sí, ¿lo estás? Lo he tomado justo el segundo, el personaje del personaje del personaje ¿Cuál era? El personaje del personaje del personaje del personaje El personaje del 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 ¿Estás saltando? ¿Pero no lo hagas? No, hace, quizás va a ser Sí, agarra el café como te dice en el... Ahí está A ver, vale, 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 vale ¡Ahhh! ¡Hijo, malo! Este juego va a ganar y de esto ¿Digir algo? ¿Cuál es? ¡Cuál es! ¡Vaya te la llegs! ¡Vamos a ver! ¡анныеútbol! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver un día! ¡Vamos a ver un día! Nah... ¡Vamos! ¡Sis bien! ¿Es bolloso o lo más? No, 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 no. no 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 si puedo cortar una a matar una a que es que es que es que es porque el juego no tiene 5 letras, no tiene ni que dormir, ¿cártan? Yo soy un maridón Pero es lo que pasa, por ser íntimo Pero luego lo arreglo sencillo, ¿eh? Ojo el policanario, lo vuelvo en mi casa Yo voy a acercar, voy a matar A ver, ¿quién es el ganador? A ver, ¿quién es el ganador? Pero es eso que me gusta que la lambda Wow No, no, vamos Fue el otro bajando, entonces la bomba Ojo, bajo, 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 bajo Si, bajo, bajo Ahí, no estoy, bajo, bajo A mi, bajo Y bajo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ah no no ah no 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 Ahora hay cintros de manto, ¿envino o algo? Si es cintro de cintro ¿Eh? ¿Robando ahí? ¿Está bien? ¿Ves cómo ponen la gana? ¿Vas? ¿Qué gana? Ah, cuando escucha ya el... ...que tiene los gallitos ¡Ah, se me gusta, ¿envino? ¿Se aclamó? Vamos a tener una fíjula Ya se le haces también Ah, también ¡Que es la gana de siamo! ¡Ay, se pesa! ¡Digue lo hacemos con esto! ¡No tengo jugo a ti, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No tengo jugo a B! ¡Oh, ahora mismo comiendo, ¿eh? y 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